Si te doy la bienvenida, mi querido Dr. Jaros Labstern, Colín y Núñez. 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 Núñez, perdón, ya te estoy poniendo una ñ. Él es ginecólogo, especialista en infertilidad, en biología de la reproducción. Un buenazo, ¿para qué les digo? La verdad. Además de un caridísimo amigo que ya conozco, pues ya hace algunos años. Y algunas que otra década. Mi ginecólogo, nada más para que sepan la confianza que le tengo y pues él trajo al mundo a mis tres chiquitas. Entonces, por eso, bueno, no solo por eso, sino porque eres un gran profesional, mi querido Jaros. Estás aquí compartiendo y me doy, es para mí un honor compartir el micrófono contigo. Gracias a él igualmente. Vamos a hablar de métodos anticonceptivos. Que hay muchas dudas. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles son las nuevas cosas? Que si una, ¿cómo se llama esto? Implante. Implante. El implante, que cuanto dura, que si eso, los anticonceptivos me pueden de alguna forma ser un factor de riesgo para cáncer. Todas esas cosas, que si me engordan, que si no me engordan, etcétera. Y la pastilla del siguiente día que tenemos que hablar de ella. A ver, ¿por dónde empezamos? Por los más viejitos que son, que las pastillas o el dio. Creo yo que tienes que establecer primero que cada mujer es diferente a la otra mujer. Y cada mujer en sus diferentes etapas tiene diferentes requerimientos. Entonces, más que hablar de una receta de cocina, si eres adolescente, necesitas tal y tal. No, 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 no. Lo que se debe de hacer es conocer a tu paciente, ver en qué etapa de su vida está, qué es lo que ella desea. Y en función de ello, hacer los estudios que te permitan a ti seleccionar para esa etapa, para esa mujer en ese momento, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo que ella requiere? No es lo mismo una niña de 18 años, no es lo mismo una mujer de 49 años. Porque mientras haya regla, hay ovulación normalmente y si hay ovulación te puedes embarazar. Ah, sí. Obviamente que no es lo más frecuente en una mujer de 45 años, 48, 49 años embarazarse, al tener relaciones sin protección, que una niña a los 18 años tener relaciones sin protección. O sea, es mucho, eso es una cuestión hormonal, que hay mucha mayor probabilidad. En sí, una pareja sana creo que solo tiene el 20% de lograr el embarazo, ¿no? En condiciones normales y en general, por mes de relación sexual sin protección tienes un 10%. Ah, 10%. Pero en población general. Sí, sí. Obviamente si te vas a una niña de 18 años, la probabilidad es más alta en un 20% que una señora de 49 años que tendrá 2% o 3%. Pero ¿qué sucede? Sucede, tan así que se habla del santanazo, ¿no? Exacto. O sea, la mujer se confía de que ya no está en edad reproductiva, tiene relaciones sin protección y se embaraza. Hay en la torre. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Establecer el bienestar de tu paciente. O sea, a toda mujer que le vas a dar alguna medicina, sea cual sea, tienes que tener la certeza que ella físicamente está sana. La va a tolerar. Ah, ok. Que lo va a tolerar porque está físicamente sana. O sea, una señora de 37 años que le puedes dar un anticonceptivo, pero tiene un problema metabólico, pues no le vas a dar uno que genere mayor cambio metabólico que otro que genera menos. A ver, es que este es un punto muy importante que comentas, doctor Jaros Labstern, que muchas veces te dicen, ay, ¿qué anticonceptivo estás tomando? Ah, pues yo estoy tomando estas pastillas. Ah, pues está muy buena. Se empieza tal día y tal cual. Hay muchos laboratorios, fíjate, hace años, como 5 o 6 años, no voy a decir la marca del laboratorio, pero ellos llegaron, metieron su producto no a través del médico, sino llegaban a las escuelas, llegaban a sitios donde había pura adolescente, y decían, ¿sabes qué? Esta medicina te va a quitar el acné, el vello, el cólico, te va a ser simpática, agradable, y hasta no lo vas a tener. Y regular, además, ese es el valor agregado. Entonces, todas las niñas llegaron a comprarlos sin prescripción médica y sin saber si era lo que necesitaba o no. Y eso, ¿qué generó? A muchas niñas sí les funcionó, pero a otras las desbalanceó metabólicamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir con tu médico para que te valore. Una vez en esta revisión, te va a checar que no tengas factores que te contradigan, que sean negativos para tomar anticonceptivos. A ver, una pregunta, porque aquí estamos hablando de los anticonceptivos hormonales, que pueden ser tomados, puede ser un implante, puede ser incluso un... Vía vaginal. Vía vaginal con un DIU. Bien, puede ser también con un DIU. Que tiene también hormonas, ¿no? Que tiene el de progesterona, sí. Ok, pero dentro de toda la gama de anticonceptivos, ¿cómo los podemos catalogar? O sea, los restrictivos, por ejemplo, el condón es un anticonceptivo, que además te ayuda a evitar infecciones de transmisión sexual. Sí, pero aquí sería, yo te lo pondría por eficiencia. Por eficiencia tienes el número uno que nadie lo usa es la abstinencia. Nadie lo usa. Si no tienes relaciones, no te embarazas. Pues no, no te embarazas, pero sí es como... Pero es el que más falla. Es como le dicen del ritmo, o sea, si yo sé que voy a ovular el día 24, ese día no tengo relaciones. Pero eso, no, ahí en la abstinencia es no voy a tener relaciones y nunca me embarazo. Ok. Ahora, tienes otro que es parecido a este, que es el ritmo. Ah, ese sí. El problema del ritmo tienes que saber cuántos días es tu ciclo, para entonces tú puedas decir, tal día estás ovulando, para en función de eso decir, no tengo relaciones tres días antes y tres días después, porque la esperma dura más o menos tres días en el tracto genital femenino. ¿Tres días? Sí. Entonces, tú tienes relaciones hoy y ovulas en tres días, te puedes embarazar porque el esperma sobrevivió esos tres días. Y no sabes también tus cambios hormonales, ¿no? Ese es el punto. Si estás estresada, si te asustaron, si tienes una situación de conflicto emocional, la pérdida de alguien o un susto, o saliste de viaje, todo eso cambia y eso hace que el ritmo no sea ritmo y de ahí que el ritmo tiene una eficiencia del 80%. O sea, pero te puede fallar, entonces ahí sí vas a perder el ritmo. Entonces sí te vas a embarazar. Ok. Tienes otros métodos como el que decías tú, el preservativo, el condón. O sea, evita que haya un contacto del esperma, pero también tiene falla en función de cómo, si la persona que lo está poniendo bien, se lo pone mal, no lo sabe quitar, se rompe, entonces la posibilidad del embarazo se incrementa. Ay, o sea, es que vean todo lo que se tiene que pensar para tomar la decisión de qué anticonceptivo voy a usar. Exactamente. Si tal vez no soy, no sé, no soy muy diestra o el chavo, ¿no? O no les han enseñado cómo usarlo, entonces se pueden confundir y decir, sí me estoy protegiendo y la verdad no te estás protegiendo. O muchas veces, bien, tengo un coito interrumpido, quiere decir que tengo una penetración y antes de la eyaculación me retiro. El problema es que en la secreción previa a la eyaculación ya hay espermas. En el líquido seminal. Exactamente. Aunque sea poquitito. Aunque sea poquitito, o sea, de todo el eyaculado, el 25% va el esperma y el 75% es el vehículo que lo transporta. Pero en el primero que sale es el eyaculado, en el del eyaculado es el esperma. Entonces, en el líquido seminal sí hay que ver. Puede haber un poquito de ya espermas antes de la eyaculación y si te confías, no hubo una eyaculación interna, no me voy a embarazar. O sea, el coito interruptus. Exactamente. Ay, o sea, vean nada más los errores que podemos tener. Ahorita me cuentas, vamos a una pausa, pero me cuentas alguna historia de algunos pacientes, obviamente guardando la confidencialidad, que dices no puede ser esto o faltó información. Porque tuvieron un método pero no lo supieron usar. O se confiaron de que no les iba a tocar a ellos. Ay, es que eso se pasa. Tú me acuerdo que siempre me decías, las personas que quieren embarazarse son las solteras y las, ¿cómo era? ¿Te acuerdas que me decías? Las que no quieren tener bebés son las que se embarazan. Exacto. Las solteras y las que andan portándose mal. Aquí con el doctor Jaroslav Stern, un extraordinario gineco-obstetra. Oye, aquí me dice Carlos, chécate esto, ¿eh? Me dice, el mejor anticonceptivo es la educación y los nopalitos. Carlos, es lo que habíamos dicho, o sea, la abstinencia es lo mejor si no te quieres embarazar. Así. Lo que pasa es que en la realidad del mundo, de la modernidad, de la capacidad que se tiene hoy de tener relaciones sin tener un cuidado, entonces es lo más fácil de que puede pasar, que te embaraces o que tengas alguna infección de transmisión sexual. Homosexual, claro. Sí, entonces regresamos al punto. En función de la población que vayas a ver o de tu paciente que vayas a tener enfrente, tienes que ofrecerle qué es lo mejor para ella. A ver, nos ibas a contar que alguna experiencia de alguien que o no sabe usarlo o así una cosa que digas, es muy frecuente y nos ha tocado, hay gente que pone dispositivos después de tener a su bebé en el momento del parto, meten el dispositivo y le dicen a la señora, estás protegida. Y nunca van a una evaluación posterior de la aplicación de que esté en su lugar. Acto siguiente, la paciente se cree que está protegida y el dispositivo está mal puesto y se embarazan. Porque todo está movido ahí, todo está inflamado. Y el útero está grande, se está tratando de llegar a un tamaño normal, pero mucha gente considera que no tenga ningún método a que tenga algo, se lo pongo. Entonces, tú sabes que si vas a tener el 100% de embarazos en el primer año postparto, vas a tener un 30%. A ver, es que justo lo que mencionas, de que tal vez las mujeres aprovechamos a que nos pongan algún método restrictivo, lo podríamos, definitivo, en el momento de parir o de tener una cesárea. No es definitivo porque lo quitas y... No, el dispositivo sí, pero por ejemplo nos dice DE, Delia Laura, dice tengo 37 años y me cortaron las trompas después de mi segundo embarazo. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Ya no hay riesgo de embarazo? O sea, ¿cómo confirmas de que ya no, porque ya tuvo una, este, le cortaron sus trompas? Normalmente en una ligadura tubárica el corte es visual, o sea, tú estás viendo lo que estás cortando y a la mayoría de los ginecólogos nos entrenaron para hacer eso durante la residencia. Tú me hiciste eso con mi tercer embarazo. Sí, entonces, la eficiencia es una en 100 mil. ¿Por qué es una en 100 mil? Porque la naturaleza siempre trata de regresar a su estado natural. O sea, podría haberse, otra vez se puede... Se puede recanalizar en forma espontánea, pero es una en 100 mil. O sea, es súper difícil. Y aún quitándote la matriz, tienes una en un millón de que te embarazas. ¿Por qué? Con un ectópico. Exactamente, porque se hace una fístula en vagina con abdomen, óvulas, llega el esperma, encuentra al óvulo, lo fertiliza y se implanta en el peritoneo, en el epiplón y ahí crecen. Pero estás hablando de lo menos frecuente. Sí, pero sucede. Sucede, como casos de asustarte, ¿no? Pero la realidad es que una ligadura es un método muy confiable. La colocación de los hormonales también es muy eficiente. O sea, quitando las pastillas y los dispositivos como cosas temporales, tienes el 99.97 de eficiencia. Quiere decir, si tomas bien las pastillas y te ponen bien el dispositivo, vas a tener esa eficiencia. El implante también es como si fuera, digo, como un dispositivo, pero en la piel. Exactamente. Debajo de la piel. Debajo de la piel. A mí en lo personal no me gusta. ¿Por qué? Porque para aplicarlo tienes que tener una técnica especial y el quitarlo es muy difícil porque es un tubito de silastic como de 3 centímetros de largo por 2 centímetros de diámetro, el cual a la hora que lo introduces se mete en el tejido graso y a través del tiempo se oculta. Entonces, para quitarlo es muy difícil. Y hay otros métodos tal vez más eficientes. Hay métodos, iguales, eficientes. Exactamente. Están los parches, están las pastillas anticonceptivas, las cuales son dosis menos elevadas y dan menos sintomatología. Que eso es parte también que queremos saber, Yaros. ¿Cuál es la sintomatología y cómo saber si un anticonceptivo, y voy a hablar de los que son hormonales, no son buenos para... Estrés, por angustia, por cambios alimenticios, por ejercicio en alto nivel, generan una condición metabólica que se llama ovario poliquístico. Quiere decir que no produces FSH en una proporción adecuada. La FSH es la hormona que estimula el folículo para que ovules. Y tienes muchos folículos. Y tienes muchos folículos que no ovulas. Entonces, tú eres anovulatoria antes de tomar las pastillas. Entonces, tienes que checar eso. Entonces, tienes que determinarlo porque si después de dejar las pastillas o el hormonal que hayas usado, no te embarazas, le vas a echar la culpa a lo que te dio el médico. Y tú ya tenías la condición antes de ello. Pero tal vez no eran las indicadas para ti. No, no lo sabías y te confiaste. Porque no lo checaste. Porque no te estudiaron. Entonces, si tú ya sabes que la mujer tiene un ovario poliquístico, le dices, ¿sabes qué? Tienes un desbalance hormonal que te puede llevar a futuro en un 20% a una dificultad para embarazarte. Para embarazarte. Ándale. Entonces, si ya sabes tú eso, cuando te deseas embarazar, pues vas con tu médico. Oye, ya me quiero embarazar. Te van a decir, vamos a quitártelo un poquito antes para... Regularte hormonalmente. Y si tienes algún problema, corregirlo. Pero aquí también puedes escoger algún otro método anticonceptivo. Pero ya el problema ya lo tienes. Ah, no. Si ya lo tienes, pero aquí la importancia de checarte. O sea, de saber, de ir con los expertos, que son ustedes los médicos, para decir qué anticonceptivo es el idóneo para mí. Ejemplo, si tú tienes un ovario poliquístico, tienes un desbalance metabólico que te puede llevar a aumento de vello en el cuerpo, de acné, de cólicos y aumento de peso. Eso no nos gusta ver. Exactamente. Pero entonces, si tú ya sabes que lo tienes, entonces hay unos métodos anticonceptivos específicos, algunas pastillas, con hormonales específicos para ese desbalance. A ver, es que sí nos queda claro que por eso nosotros tenemos que ir a que alguien experto nos revise antes y ya nos dé el indicado. Sí. Ejemplo, si en la revisión resulta que tú tienes quistes en los senos, hay unas pastillas que te pueden inducir la formación de mayor cantidad de quistes o aumento en esos quistes. Entonces, no se los das. Ok. Pero entonces tienes tú que explorar a tu paciente para saber qué es lo que más le conviene. Si es a ella o a él, que aquí nos está preguntando Sergio Castillo a través de Twitter, que si la vasectomía es eficiente. La vasectomía, como la ligadura tubárica, es eficiente porque cortas el paso del esperma hacia la salida. Si estuvo bien hecha, también tienes una en 100.000 de que no te embarazas. ¿Por qué? Ahora, el problema de la vasectomía es que después de la cirugía tienes que hacerte estudios de espermato-bioscopía, o sea, obtener una muestra para demostrar que ya no hay espermas. O sea, hay líquido seminal pero no esperma. Exactamente, pero hay veces que se tarda en que haces tú el corte, la vasectomía, a que queda en cero espermas dos meses o tres. Ándale, o sea, no es de ahí ya corté, va, ya no va a pasar porque hay reservorio, ¿no? Exactamente, a las siguientes dos semanas tienes relaciones y te embarazas y tú dices, es que si me ligaron, ¿por qué me embaracé? Porque el día le estás echando la culpa a tu mujer que no fue contigo. Exactamente, y fue un problema de que no te dijeron que tenías que tener abstinencia, o más bien protección, hasta demostrar en un estudio que ya no hay esperma. O sea, se puede tardar más, pero tú, hasta que ya no hay espermas, hasta ese momento puedes no tener protección. Exactamente. Ok, oye, nos dice Mario Áviles, muchas llamadas de hombres, ¿eh? Qué bueno que estén pensando en esto. Dice que, ¿cuál es la probabilidad de embarazo con el dispositivo? Que conozco a una persona de una entre 100 mil con dispositivo. 99.97 de eficiencia, o sea, te falla en el punto 0.3, entonces serían 3 en 100 mil más o menos. Uy, chale. Sí, pero nuevamente, es de lo más seguro y reversible. O sea, pero si hay posibilidad, muy, 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 muy baja, pero sí. Y más si no checaste que lo hayas colocado. Muchas veces colocas el dispositivo sin ver dónde lo pusiste. Hay médicos que no usan el ultrasonido para confirmar que el dispositivo está en su lugar. Entonces, si lo pusieron mal, se van a embarazar. Si tú, a las dos semanas de haberlo colocado, haces un ultrasonido y confirmas que el dispositivo está en su lugar, porque a veces, como es un cuerpo extraño, el útero trata de sacarlo. Sí, como que lo mueve, lo puede mover. Exactamente. Entonces, si a las dos semanas no lo movió, ahí se va a quedar. A ver, por eso, por favor, porque ya nos vamos, caray. Hay que ir con el médico para que no haya sorpresas. Y ya nos faltó hablar de la pastilla el siguiente día, que no es un método anticonceptivo, ¿verdad? Rutinario. Mucha gente lo usa diciendo, tengo relaciones, me lo tomo. Pero hay dudas de cuándo lo estás tomando, en qué momento de tu ciclo estás tomando y cuántas veces lo puedes tomar o no. Ok. Es algo de emergencia. De emergencia. Es de chin, se rompió el condón. Y no te da el 99.97, te da un 90%. O sea, hay un 10% de embarazo. Ay, pues a ver, si lo quieres seguir usando, ya es cosa de usted, ¿no? Exactamente. Ay, mi querido Yaros, gracias por acompañarnos. Tenemos mucho más que hablar. Hacemos la segunda parte. Ya está, segunda parte de Anticonceptivos, con muchísimo gusto. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, mi querido doctor Yaros Labstern, Colin y Núñez. Qué apellido más rimbante. Gracias, Yaros. Gracias, equipo de producción.